¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Chaten. Bienvenidos a una nueva edición de Rebotando el Monólogo. Es un espacio que he inventado para que ustedes tengan la oportunidad de vivir o sentir lo que significa trabajar en una mesa creativa junto a una persona que está proponiendo ideas y hay otro que simplemente las examina, las acepta, las mejora o las rechaza. Antes de continuar y presentar a mi invitado de hoy, a mi invitado en este episodio, quiero por supuesto expresar mi solidaridad para con todas las personas que están sufriendo este tema del coronavirus en el mundo, solidaridad para con aquellos, los héroes de este momento que son los médicos, los enfermeros y pedirles una vez más que se cuiden mucho y cuiden a sus familiares. Una vez dicho esto, sí saludo a Fer Sangiao desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás Fer? Hola Luis, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien, muy contento de verte. Aunque sea en esta forma, como si estuviéramos de ventana a ventana, en otro momento podría resultar hasta romántico esto. Claro, en otro momento, pero no, no hay contexto romántico. Fíjate tú, la diferencia, este podcast de hoy para mí comienza con un buen presagio, porque la imagen tuya está como velada hacia el blanco, entonces tienes como una suerte de presencia celestial. Sí, estoy muy cerca de la ventana, con mucha luz y estoy blanqueado. También estoy blanqueado por la lavandina que estamos usando también. Mira, Fer, te pregunto brevemente, ¿cómo vas con la cuarentena? Fantástico. No, bueno, es complicado, obviamente, como todos. Tengo familia y niños y trabajando todo desde casa y estamos todos acá, todos acá, todo el tiempo. Y mi pareja también trabaja, entonces nada, es eso. Agarramos a todos los nenos, llevamos a un lado de la casa, el otro trabaja y el otro va al otro lado. Y bien, y buscando fondos para hacer buenos zooms, ¿viste? No, está muy bien. Oye, ese parece súper interesante. Siempre que uno tenga libros atrás, ¿verdad? La impresión que uno da, oye, pero este tipo de ser un hombre muy profundo, una persona muy leída. Sí, además todo es de comedia, ¿viste? Entonces, como... Ajá, ah, mira, claro. Oye, ese libro es como un obligado, ¿verdad? Para la gente que quiere hacer stand. Sí, claro, es como... es el básico. Sí. De Standard the Book, de Judy Carter, bueno, Luis Quedraíta, tengo todos sus libros también. Te tengo acá, yo te recomiendo mucho a vos, te voy a recomendar este, que me lo regaló Jorizo Copano, que se llama Monorock. Ajá. De John Mack, que es el escritor de Jay Leno. Ah, mira. Ah, bueno, qué maravilla. Lo voy a tomar, lo voy a tomar y lo voy a... Voy a aprovechar ahora que tengo algo de tiempito aquí en el encierro para ver. Para las personas que están escuchando, es bueno que sepan que no solamente Fer es un excelente comediante, un... Bata. Un gran stand-opero. Mira cómo te voy preparando el terreno para que no me trates tan mal cuando haga mi monólogo. Qué monólogo es hermoso, eso ibas a decir. Bueno, sin duda, es un argentino que representa a la estirpe argentina a todo dar, la belleza sureña. Esto, pero además, se ha dedicado en buena parte de su tiempo a enseñar, a invitar a la gente a que se atreva a hacer stand-up, a que sus primeros pasos en la comedia. Y eso es fascinante, eso es realmente una cosa a celebrar. Bueno, Fernando, la cosa va por aquí, por esta línea. Yo te voy a leer, tradicionalmente hago 20 chistes, y tú los vas escuchando y los vas examinando y los mejoras o los calificas como tú quieras. Y bueno, toma unos 30 minutos. En esta oportunidad, por cuestiones de pandemia, y el niño de 6 años, el otro de 3, la perra... No, bla, bla, es cosa, es cosa. Me faltaron 2. Tengo 18 para esta oportunidad. Pero bueno, ahí vamos, comenzamos. 10% menos. Bueno, mientras me transfiero en el día de la lata, no hay problema. Yo ya te cobré por los 20. Ok, voy con el primero. Viene. Todos hablan de la nueva normalidad. Dicen que viene con suspensión independiente, sistema de audio Bose y asientos de cuero. Bueno, después los otros 17, digamos... No, me gusta, me gusta. Lo has comparado con un auto, ¿no? Exactamente, exactamente. Bien. Me gusta. Pero no sé dónde estás ahí. A mí me gusta que en el chiste el comediante esté. Ajá. Hay una ironía. Me gusta tu ironía. Me gusta con esto de la nueva normalidad y que para vos sea como un cero kilómetro. Pero ¿dónde está ahí, Luis? ¿Qué le pasa, Luis, ahí? Luis está a punto de montarse en el automóvil de la nueva normalidad. A punto. Estoy esperando nada más que los precios bajen. Perfecto. Entonces, ahí está Luis y ahí apareció el remate. Es eso. Ahora, le metiste, digo, hay una necesidad, hay algo. Yo estoy esperando que venga y estoy listo para manejarlo. Entonces, vos ya estás ahí, lo estás padeciendo. Entonces, ahí ya tuvo efecto completamente el chiste. Oye, Fernando, qué maravilla. Te voy a decir otra cosa. No sé si este es el quinto o el sexto episodio, pero creo que finalmente con uno de estos voy a aprender algo. ¿Qué es tan importante, Efer, en el orden de los chistes en una rutina? El primero y el último. Sí, sí, yo le doy mucha bola a eso. Trato que el primero... En verdad trato que al principio hablar un poco de la premisa y del pie que me va a llevar por todo el recorrido. Me gusta pensar en alguna idea, no necesariamente que después se cierre, pero sí en una idea que abra y que hasta deje un poco de misterio para ver de qué está hablando él. Y a medida que voy contando los chistes voy justificando todo esto que dije. En tu opinión, una vez comenzado el show, ¿a qué tiempo debería aparecer la primera risa entre el público? No, para mí cuando aparece el primer chiste. Porque en verdad uno puede meter un poco de premisa y elaborar después el primer chiste. Pero bueno, eso va a depender del estilo. A mí me gusta a los 20 segundos que ya aparezca la risa. Claro, ahí mismo, ¿no? Que uno venga y rompa primero y... Sí, a mí me gusta eso. Bueno, ahí puedes entender si estás en problemas o si tienes un público que está entregado. Y viste, ahí empieza la charla. Claro, claro, obviamente. Pero bueno, me ha pasado. Yo me he presentado antes que vos, Luis, en un público que me desconocía completamente y los primeros chistes fueron como... Bueno, qué... Ok, ¿por dónde va el argentino? Y yo también era, ¿por dónde va este público? ¿Por dónde voy? Claro, claro. Dios mío santo, qué nervio. Mira, voy por el segundo. Tienes que hablar bien de Chávez, sí o sí. Aquí viene. La nueva normalidad en los vuelos comerciales. Antes de estornudar, el pasajero deberá apretar un botón para que caigan las máscaras de oxígeno de los demás pasajeros. Bien, me gusta, me gusta, me gusta. Estás en un lugar muy implacable. Me gusta eso. Y vos tenés la capacidad de hacerlo. No todos los comediantes pueden hacer eso. Que es esa cuestión de poder hacer algo como si no te tocara, simplemente una observación con una ironía muy fuerte. Me gusta, ¿eh? A mí me gusta también que lo sientas. Si vos me decís con eso mismo, con un poco de miedo, también me parece que le puede dar mucha fuerza. Pero eso va en el estilo de lo que vos quieras, ¿eh? Yo creo que vos tenés este estilo también que te va muy bien. Ok, 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 sí. Sí, sí. Todo este material lo saco yo de mis tripas, de mis tripas, Fer. Así es como yo vivo toda esta cosa. Porque además hay muchas personas que dicen, oye, este no es momento de hacer humor con esto. No hay tantas personas sufriendo por aquello. Yo pienso que esta es la manera que tenemos los comediantes de hacerle bullying al virus. O sea, si podemos atacarlo nosotros de vuelta de alguna manera, es haciéndole bullying. Ah, es blanquear el miedo también. O sea, lo que estamos haciendo es blanqueando el miedo, haciendo un chiste de eso. Digo, la tragedia es instantánea. La tragedia un poco exagerada es comedia. Ajá, ahí va. Ok, voy para el tercero. La nueva normalidad en los aeropuertos. En los aeropuertos, en lugar de embalar maletas, embalarán a los pasajeros minutos antes del abordaje. Bien, me gusta. Creo que ahí también tenés un acting del hombre ofreciendo en la puerta. No sé, creo en todos los aeropuertos está el que ofrece en la puerta, ¿no? Exacto, sí. Me parece que esto da para que juegas mucho con la persona subiéndose a la balancita, el hombre girándolo. Ajá. Como la mujer que le da indicaciones. Bueno, para algunas personas va a ser más fácil, a los niños va a ser más fácil envolverlo. Digo, me parece que ahí tenés como para también generar un acting. Eso, eso. Al momento voy a llevarlo al estando, porque en el escenario. Entiendo. Claro. Ok, voy con otra. La nueva normalidad en Wuhan, China. En Wuhan, los cocineros que preparaban sopas de morciélago tendrán que buscar un ingrediente parecido. Por ejemplo, vampiro. Bien, para un ingrediente que se me cortó justo ahí. Tendrán que buscar un ingrediente similar al murciélago. Por ejemplo, vampiro. Bien, me gusta mucho. También, esto creo que con un acting te va a quedar muy divertido. Como decir, ¡ay, no tengo, no! No, no, murciélago no, que no. La última vez tuve un problemita con eso. Ajá. ¡Vampiro! Este es un título de la pandemia, ¿se acuerdan? Claro, claro, claro. Ok. Creo que ahí con acting iría bárbaro. Me gusta. Vamos para el quinto. Y para mí dejaría de repetir la nueva normalidad. Bueno, eso es para enmarcárselo a usted para ponerlo en contexto, maestro. Ok, ok. Bueno, viene, quinta. Mira, cuando un hombre quiere impresionar a una chica en la primera cita, le sacará una botella a 18 años de gel desinfectante. Bien, me gusta. También con acting va a estar bueno, que te parece... ¿No? Ok. Olé lo primero, ¿no? Con la cosita aquí de mesonero y tal. Plan, plan. Claro. No puedo estar. Y además es el valor que tiene también. Es carísimo, ¿no? Ahí también se puso carísimo. Exacto. Claro. Aquí vengo con la otra. Sexto. De resultar cierta la segunda ola del coronavirus para la próxima cuarentena, propongo familias swingers. Los hijos de una pareja se intercambian con los padres de la otra y viceversa. Nada definitivo, solo para variar. Bien. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Lo que pasa es que siempre, ¿viste? Es como el swinger en serio, además. Yo creo que puedes joder con comparar con un swinger en serio, como que siempre te dan los peores pibes. Es porque te conviene. Si no te está el swinger es porque te conviene. Si no. No, hagamos un swinger en clave. Me das al pibe el peor. Lo mismo hacen los hombres con las cosas. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Cada uno cuando hace el swinger cree que está fregando al otro. Claro, obvio. Me parece que lo llevé ahí. Me gusta. Bien, pues, el séptimo. Dicen que al coronavirus le fue tan bien con la primera ola que la segunda podría salir exclusivamente por Amazon Prime o Netflix. Excelente, me encantó. Gran chiste. Me gusta mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Felicito, Luis. Ahí te secaste un ocho. Muchas gracias. ¿Cuántos alfajores me das? Por ahora, un montón. Déjame conelo antes que me los empieces a quitar. Sí, porque todavía falta. Ok. Claro. El octavo. La NASA confirmó que Tom Cruise filmará una película en el espacio. ¿Contento ahora coronavirus? Bien. No, no lo he terminado de entender. Pará. ¿Por qué? ¿Por qué contento el coronavirus? ¿Qué lograste con Tom Cruise? No lo digas. Es bueno que los actores ahora tengan que irse a filmar películas en otro planeta. Porque el problema del distanciamiento social es que ya no se va a poder. ¿Filmar? ¿Que lo vean? No. No lo entendí. No lo entendí. ¿Pero sí sabes que Tom Cruise va a filmar una película en el espacio? Ah, eso no sabía. Ahí te va. Es que no sabes. Mira. Es una noticia de ayer. La NASA lo confirmó. Ah, perfecto. Tom Cruise va a filmar una película en el espacio. Entonces entienden. Ahora sí. Mira lo que lograste, coronavirus. Claro, eso fue el espacio. Perfecto. Sí, me parece perfecto el chiste. Ahí va. Ok. Muy bien. Está buenísimo. Claro, es que diga eso. Voy a poner las manos así para recibirlo al favor. Me faltaba información. Me gusta, me gusta. Ok. Voy al noveno. Y sigue con la misma onda. Tom Cruise filmará la primera película en el espacio. Se trata de una comedia romántica protagonizada por una pareja que viaja de vacaciones a la selva brasilera. ¿What? El what. Me parece que el what es muy divertido en sí. Para mí el what lo utilizaste porque lo sentiste que ya estabas cansado acá. Entonces digo, bueno, ¿what? Me regalo mucho más. Bien, bien, bien. What es... No entiendo el what. No entiendo por qué aparece el what. Me parece divertido. Claro, lo tonto de esto es que el planeta Tierra está tan desbaratado que te tienes que ir a otro planeta para pretender que estás haciendo algo aquí mismo en la selva brasilera. Perfecto. Ahora sí lo entendí. ¿Sí? Sí, es que yo estoy muy lento. Ojo, puede ser eso también, ¿eh? Bueno, recuérdate que tú estás en el sur, yo en el norte. Hay cierto delay de tiempo, de horario. Aunque tú estás adelantado, tú tienes una hora más que yo. Claro, capaz en México lo entendían. Tú de Guatemala. Algo por el medio. Claro. Bueno, voy con el otro. También tiene que ver con Tom Cruise. Aquí está. Qué tonto Tom Cruise. Irse a filmar una película en el espacio. ¿No sabe que ese fondo con planetas y estrellas lo trae la pestaña de preferencias de Zoom? Me gusta, me gusta mucho. Está muy bueno. Ese me gusta en serio. Ok, ok. Muy bien. Yo también me gustaba en serio. Bueno, es que quedara vivo. ¿What? ¿Vo? Decimos que no va mucho. ¿What? Cada vez que dude de uno de los chistes, va a terminarlo con... No, no. Me gusta mucho. El espacio me gusta mucho. Y es verdad. Además, está muy en boga y muy en la cabeza de todos los de Zoom. Ajá. Voy con otro. Te voy a hacer llegar una t-shirt que mandé a hacer, que tiene que contar toda esta historia que sé que te va a gustar. Te la voy a mandar a Buenos Aires. Hermoso. Bárbaro. Viene. Décima primera. ¿Cuál es el colmo de una estrella de Hollywood? Encapricharse con filmar una película en el espacio. Me gusta. Me parece simpático. Es simpático, ¿verdad? Es simpático. Es como esos chistes que van entre chistes. Ajá. Uy, ¿sabes qué? Eso lo he aprendido yo haciendo esto. A ver, a lo mejor lo intuía, pero no lo había visto como parte de una estructura a la hora de sentarse y uno escribir. Es decir, que hay chistes que efectivamente son la parte del medio del sándwich. Sí, 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 sí. Esto es como un chiste, así que va agregando. Es como que le agrega un poco, generalmente, que ya es como un sobreremate, pero también puede dar un pie a uno que venga más. Ajá. Correcto. Me gusta. Bueno, voy con otro. Este es el decimosegundo. El ex pugilista Oscar de la Hoya desafió al luchador de artes marciales mixtas y ahora boxeador Conor McGregor, dijo... No me dura más de dos rounds. No queda claro si de la Hoya se refiere a su contrincante o a la bobería de retar de esa forma a su contrincante. Me gusta. Y me gusta también, yo creo que tenés una imagen ahí, que son los boxeadores frente a frente, ¿no? Ajá. Que es de distancia social. Que hay algo ahí de la distancia social que está muy en voz, pero me parece que podés joder con eso. Claro. Oye, pero gráficamente eso da para ponerlos como a dos metros de distancia y decir que se perdió la tensión. ¿En serio? No, no te llega. Tienes que hacer un what para hacer eso. Voy con otro, con el mismo tema. Décimo tercero. Cuando escucho a Oscar de la Hoya desafiar de una manera tan arrogante a Conor McGregor, la única pregunta que me hago es, si quiere quitarse la vida, ¿por qué mejor no pasarle la lengua a un poste de luz contaminado en Milano? Bien, me gusta mucho. Me gusta mucho. Sí, 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 está muy bien. Si te la vas a jugar, júgatela. Claro. Claro, ya está. Décimo cuarto. Décimo cuarto, expertos sospechan que la manera en que el COVID-19 llegó a los Estados Unidos fue disfrazando su identidad, haciéndose pasar por coronavirus. Bien, me gusta, me gusta, es divertido. Estoy pensando si se le puede poner algo más. No, está bien, porque es un chiste muy rápido y muy en la premisa misma lo rematás. Está bien, sí, es como online. Muy bien. No, 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 yo te voy a confesar una cosa, para mí coronavirus es coronavirus, la gente que se refiere a esto como COVID-19 me parece tremendamente arrogante, es una gente así que quiere pasar como por científica. No, a mí lo que me pasa con el COVID, ahora quedaba, viste, y los que dicen COVID es de la confianza, como soy científico, pero ya lo pasé, ya lo investigué. Sí, me parece que ahí tenés un chiste, ¿eh? ¿Eso lo tenías? No, 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 no. COVID-19 es la manera arrogante de decir el corona, decir corona, dale, si te criaste, ¿dónde te criaste vos? Dale, que no me ven con COVID-19, no, es COVID-19. Me gusta, me gusta mucho. Muy bien. Voy ahora al décimo quinto. La nueva normalidad de la moda, tras la proliferación de las videollamadas, los fabricantes de ropa solo venderán en la parte de arriba de sus diseños, todo a mitad de precio. Me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho. Voy a aprovechar y llégar dos por uno, me gusta mucho. Décimo sexto, increíble como algunos negocios se valen de la cuarentena para crear promociones. Como lo hizo una importante cadena hotelera, su eslogan publicitario dice, ¡Ospérate con nosotros y quédate en casa! Me encanta, me gusta mucho. Quédate, me gusta mucho de las nuevas publicidades, de los nuevos productos, me gusta mucho la idea. A veces también puedes hacer lo mismo con la ropa, digo, generar cómo sería la publicidad. Exacto. Quédate con nosotros. Quédate en casa, ok. Décimo séptimo, este es el penúltimo. La nueva normalidad tecnológica. Apple anuncia el lanzamiento de su primer tapabocas, iMask, que trae cámaras, reproductor MP3 y reconocedor bucal de seguridad. Por cierto, la iMask será más carilla que los tapabocas convencionales. Bien. Me parece que sí, me parece que da para mucho. Eso da para mucho acting también, como que también, digo, para mí en un potencial puedes jugar con cómo te gustaría que sea. Si querés caer, por ejemplo, ir a comprar la fiemería con la voz de Darwader. El tipo que la utilizó demasiado tiempo. Claro. Pero también está bueno con muchas cosas. Mascarilla, bueno, ahí es un chiste un poco inocentón. Sí, tuve el Watt, el Watt lo tenía ahí empalancado. No, pero me parece que lo de la mascarilla da para que vos le metas mucho como en potencial, jugar con cómo te gustaría usarla. Es decir, esto de cambiar las voces, tener la voz, grabarte la lista del súper. Digo, cosas que te vengan bien para el supermercado. Y me gusta mucho esto, por ejemplo, pedirle la fiambre con voz de Darwader. Porque decir palabras tontas, eso me gusta. Bueno, este último tiene que ver con eso mismo de las mascarillas, los tapabocas. Expertos aseguran que el uso de las mascarillas o tapabocas propiciará la aparición de un gran número de ventrílocuos en todo el mundo. Está bueno, me gusta eso. Además hay un sacking ahí que es... Me gusta, me gusta mucho. Sí, acá lo que sucede con las tapabocas es que encima nosotros tenemos muchos supermercados chinos de personas que siempre tenemos como un conflicto a veces de idioma y con la mascarilla ya es como que es re difícil comprar. Sí, ¿no? Claro. Oye, Fer, te pregunto, ¿has generado material así como he estado yo intentando hacerlo con la cuarentena, como para hacer rutinas que tengan que ver con todo esto? Sí, bueno, primero que te voy a robar muchos chistes y puedes... ¿Qué? Sí, pero ¿por qué? ¿Qué? No, pero funcionó ayer. No, bueno, sí, obviamente. Obviamente porque la comedia es todo ya, es todo ahora y es estar todo el tiempo conectado con lo que está pasando, con el contexto. Nosotros todo el tiempo estamos con el contexto. Y como trabajo en radio y hay actualidad permanentemente y bueno, vos sabés que en Latinoamérica... En todos lados, porque ahora ustedes con Trump también tenemos mucha comedia todo el tiempo, ¿no? ¡Wow! Porque la comedia te da mucha comedia. Los políticos, ayer hubo una sesión de diputados online y nada, y no saben usar la computadora entonces como que el jefe de los diputados en una sesión diciendo, por favor, vayan a entrenarse dos días y vuelvan como que todo el tiempo ya hay niveles de ridiculez obviamente hay tragedia y muerte y es terrible pero también hay un nivel de ridiculez en el medio y a mí noticias, en todos los países de Latinoamérica hay noticias raras noticias de, viste, esto de la cuarentena el otro día en Perú, justo me estaba comunicando con un comediante peruano y me contaba la noticia que se hizo viral y después la busqué del hombre que sale con su perro a pasear la policía lo detiene, el hombre le empieza a gritar a la mujer ¡Viste que te dije! ¡Que no había que sacar al perro! Y la mujer le dice ¡No me lleven al perro la policía! Pero al marido se lo estaban llevando y no le importaba Como que también entre medio de la tragedia se le da un montón de ridiculeces que bueno, para el comediante que aprovechabas Claro, y el programa de radio que estás haciendo todos los días en la mañana ¿Los comentarios que estás haciendo los haces referidos obviamente a esto que está pasando? ¿O encuentras otros temas con los cuales también trabajar? Por momentos hay mismo pedido de la red es decir, sacanos en lo posible del tema pero siempre basándome capaz en cosas que están pasando ahora Es como hacemos muchas veces los comediantes que salimos del contexto de lo que pasa y lo llevamos capaz a ciertas cosas que ya tenemos elaboradas o preparadas pero sí sale el chiste también de lo que está sucediendo en el momento está bueno Lo que pasa es que es eso la gente la verdad a veces no sabe si reírse o no reírse es como que también le da culpa porque bueno, como hay tragedia por no decir con esto da para joder con esto no Yo creo que la necesidad la tenemos Claro, claro porque además hemos visto a ver películas que tienen que ver con la tragedia del holocausto nazi Oye, las circunstancias más terribles por las cuales ha pasado a la humanidad también han generado unos grandes episodios para el cine, para el teatro para la literatura Por supuesto Entonces la gran pregunta que uno se hace ¿Cuándo es el momento correcto para empezar con esto? Sí, yo creo que nos está pasando ahora de poder reírnos de esto porque es necesario digo, es necesario yo trabajo en un programa de periodístico serio, duro porque los que van a primera mañana donde se dicen datos muy duros pero es necesario todo el tiempo digo, como en un velatorio que son los lugares más tristes del mundo no, pasa que en un minuto empiezan los chistes y empieza porque es parte de la vida y parte necesaria descomprimir todo el tiempo necesitamos descomprimir si no Muy cierto Muy cierto Oye Fer las personas que nos puedan ver o escuchar y estén interesados en atender uno de tus cursos de comedia ¿Dónde pueden revisar las inscripciones? Escriben un mail y yo ya estoy la verdad que estoy con mucha gente online yo esto no lo hacía antes de estar online con Zoom y tengo muchos alumnos por día la verdad que es algo que gente que pasa sea home office y dice la verdad que ahora tengo tiempo de hacerlo y también es bueno para escribir para generar material nuevo o comediantes que ya quieren trabajar su material como hiciste vos recién escriben a sanjiaotalleres arroba gmail.com arroba gmail.com Fer muchas gracias por tu tiempo te mando un gran abrazo muchas gracias Luis es un gusto enorme para mí yo te admiro mucho y yo también yo también cuídate mucho y nos veremos pronto abrazo y espero vernos pronto por lo menos y darnos un codazo si señor así es ahí va ahí va yo lo llamo yo lo llamo saludemos 8 saludemos 8 saludemos 8 saludemos 8 saludemos 8 saludemos 9